Escucha la guitarra, esa guitarra viene desde Nueva York, por supuesto, para mi niño consentido, allá en Nueva York. Ahora, nunca, nunca, suena la palabra. ¡Muchas! que te vas y que no me regresas cuando te vas, porque yo estoy seguro que como yo nadie te amará. No sé más de vida, pero mira, cachorra, porque en mi cerveza creo que te aparrarás, me siento de felicidad cuando digas que te dedicas a las producciones de escorpión, que no me gustan mucho, pero nunca, nunca, nunca en la vida volverás. Ahora, arriba, del Espíritu. El Espíritu. Pero como si no gana nadie te queda, nunca, 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 nunca. El cepillo es al raro Suéltala La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Pinche rosa es el chino Toda la guerra de sacos de Chiapas Que nunca nadie te queda Que el señor Vicky y el perro de los sueños Nos buscamos Que no quieran igualar Cuando tú no se lo van a pelar Los zapatitos secas Te quedas en el agüero de los sueños Cuando te es que estás Yo me quiero Arriba cuando me quede morar La cansable chabamba de la 10 Para el pony girl Para el puro de los sueños Para el puro de los sueños Para el pollo Los quito el chiquito Lo que ha sido de venida Nunca me quede tirar Cuando digas Que el señor Vicky y el perro de los sueños Arrumba Todo el camarada Pero sabes una cualidad Que el señor Vicky y el perro de los sueños No volverás No serás Nunca Alguien te va a amar No serás Como yo todavía Cuando yo te quise La gana de la vida Vicky y el perro de los sueños Nunca 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 Échalo papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!